Buenos días amigos, a todos aquellos que veis nuestros vídeos, muchas gracias y bienvenidos. Bueno pues aquí tenemos el último reto que nos ha planteado un amigo a través de YouTube que quería saber un poco cómo salía la cuba del bombo. Le hemos hecho este vídeo y esperemos que le sirva de información. No obstante, vamos a dar un repasito aquí a este modelo de lavadora que ya tiene sus añitos y que el formato que tiene es un poco diferente puesto que si os dais cuenta el bombo tiene una lámina de porcelana. Aquí podéis ver la cuba, por aquí abajo, aquí el aro de sujeción, ahí lo podéis ver bien, el aro de sujeción con la brida, la veis perfectamente. Bueno, aquí tenéis la tapa que ya la he montado porque si no los vídeos se hacen muy largos. En esta imagen ya podéis ver un poco más de cerca porque también la cámara, evidentemente hay que cogerle la luz para que podáis definir perfectamente cuáles son las piezas. Bueno, aquí tenéis la correa, la veis perfectamente. Bueno, aquí veis que lleva un tornillo de 13. Os he puesto aquí las llaves y el destornillador que hace falta. Una llave de 13, una llave de 10 y un destornillador de estrella. Bueno, ya veis que tenemos flojo el tornillo, le quitamos, sacamos la polea y ya nos encontramos, veis, el eje y el rodamiento. En la parte de abajo de la tapa de la cuba, veis, donde está la resistencia y el termostato. Y aquí podéis ver este agujerito y esta gomita que se ha despegado. Luego hablamos de ella. Bueno, aquí podéis ver este es el tornillo en el cual lleva la llave de 10. A ser posible harían falta dos. Bueno, lo vamos a quitar, lo vamos a poner aquí a detrás. Y bueno, ahora vais a ver cómo sabe la tapa. Aquí veis el retén y aquí veis la resistencia. Veis cómo está de los restos de cal que se acumulan dentro del bombo. Aquí veis perfectamente la cal y el eje en su composición. Bueno, para sacarlo se aprieta un poquito y ya tenemos la cuba fuera. Bueno, ahora le vamos a dar un repasito para dentro, pero habéis visto de qué forma tan fácil. En esta imagen os enseño cómo lleva la arandela de presión, que la lleva justamente aquí. Bueno, en esta imagen podéis ver el motor y los tornillos de desplazamiento que son de 13. Y aquí podéis ver las tomas de la resistencia y la toma de tierra que está puenteada. Ahí perfectamente. Bueno, en esta toma podéis ver cómo la goma está rota. La veis perfectamente. Ahí. En esta toma podéis ver, veis el termostato donde está, ahí. Y aquí tenemos la zona de evacuación. Esto es el desagüe de la lavadora. Y veis, mirad qué pieza nos hemos encontrado aquí. Qué cosas más raras y cómo se pueden meter. Aquí, en esta toma, veis perfectamente la entrada del detergente y el agua. Bueno, a pesar de que no hay mucha luz, pero podéis ver cómo, a pesar de llevar cerámica, este tipo de lavadora empieza a picarse por aquí. Bueno, y aquí, en la zona del arillo, vemos perfectamente el óxido, cómo se ha ido acumulando. Obviamente, este agua que trae tanta cal, pues, hace corrosión en estos materiales. Bueno, pues, como podéis ver, el bombo lleva esta junta, si os dais cuenta, veis, se ha despegado porque lleva un tipo de pegamento. Bueno, pues, esta junta ellos, al intentar meterla, ¿qué hicieron? A ver, la colaron dentro y se fue dentro del rebosadero. Bueno, pues, a ver ahora cómo la recogemos. Bueno, pues, hay que desmontar todo el bombo para coger esta gomita. Bueno, amigos, espero que hayáis visto y os haya servido. Y, simplemente, un vídeo más de Jeta y de Fe. Venga, gracias, hasta el próximo. ¡Gracias! ¡Gracias!